Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Bienvenidos a mi canal Maquillarte Más. Mi nombre es Clay, por si no me conoces y hoy te traigo un video probando un producto de maquillaje. Vamos a estar probando otro bronzer porque soy fanática de los bronzer y estoy hablando de este de la marca Pixi by Petra On The Glow Bronzer. Son unos nuevos que llegaron recientemente aquí en Panamá. Pixi lo venden en Humusoo y en Arrocha que yo ya he visto aquí en Panamá y nos promete pues dar un bronceado designado de maquillaje y así es como se presenta, ¿ok? Tuvo un costo un poquitito elevado, miren. Cuesta bastante caro, ¿ok? Pero bueno, este es su beneficio. Dice que nos va a dejar una tez bronceada y un aspecto saludable durante todo el año. Algo que sí me gusta y que he visto en sus productos que son bastante grandes, es decir, que trae bastante y nos dice que son fáciles de usar, son perfectas para las mejillas y labios. Lo más importante es que para las mejillas y los labios, no solamente es para las mejillas, dice que con solo un golpe mezcla y estará listo para brillar. Este tinte sólido está formulado con extracto de fruta para brindar una excelente protección de accidentes y mezcla sin esfuerzo en la piel para obtener un brillo bronceado natural. Sobre un hidratante sólido para los labios y mejillas. Está está repleto de vitaminas para beneficios antioxidantes para la piel. Eso es muy importante porque no solamente vamos a estar dándonos color, sino vamos a estar recibiendo un poquito de beneficios de skin, claro, cuidado para la piel en este caso de brillo y complementa con todos los tonos de piel. Hasta este momento tienen 4 tonos disponibles en su web oficial, pero aquí en Panamá solamente vi el claro en medio y este que es el oscuro. Libre de parabenos, no aprobado en animales, ¿ok? Y que, bueno, nos hace énfasis en que tiene 19 gramos. Es bastante. Yo vi los tres tonos y yo dije, bueno, si vas a buscar el tono, si vas a buscar por el tono que está arriba de la caja, me gustó el más oscuro que se llama Beach Glow. Francamente yo los otros los vi como muy claritos y yo he visto algunas reseñas por ahí y los he visto que pigmentan claritos, pero eso lo vamos a descubrir hoy ustedes y yo. Así que, bueno, así como se presenta, con una cajita bien bonita, bastante sellada, no hay manera en que nadie te lo vaya a toquetear en una tienda porque viene bien sellado, viene así y me gusta que esté con esta combinación porque lo voy a ubicar rápido en mi colección. Parece un desodorante, de hecho. Es bastante grande, por eso les digo que, ok, cuesta bastante calo, pero trae bastante producto. Miren cómo se presenta y bueno, yo no lo he destapado aguantándome para verlo con ustedes. Y miren, tal cual como un desodorante, aunque ahí quedó algo de pigmento. No le siento ningún aroma. A ver qué tal. Vamos a hacerle swatch nuevamente y miren que efectivamente yo sabía que no iba a ser tan oscuro. Esa es una, dos pasadas, la primera no se ve bien. Esta es la segunda y esta es la tercera pasada, miren. Pero lo que se ve en él es que tiene destellitos. Uno sutile destellito, miren. Vamos a exagerarlo un poco para que puedan verlo. Miren, qué bonita sensación se siente cuando toca la piel. Está bien bonito. Sobre todo si sufres de piel seca, creo que sería ideal. Y no se desgastó casi nada. Está como nuevo todavía. Y quiero saber cómo. Ok, le damos vuelta, miren. Le damos vuelta y él sale. Está súper. No lo voy a sacar porque no sé si después lo puedo volver a meter. Después exploro ese camino. Porque a mí me gustan estos productos y que si no lo sabes, pues tienes que saberlo. Ok, tú lo puedes usar así con la piel natural o con maquillaje. Yo lo voy a usar con maquillaje porque siento que es cuando mejor se complementa un bronzer en crema, pero si tú decías andar al natural, también pudieses usarlo tal cual como te lo voy a mostrar hoy, pero sin base. Agarrarlo un poquito de acá y miren qué. Si podemos aplicar. Vean, qué bonito. Y esto es súper cool porque primero, como lo haces sin maquillaje, va a parecer que es tu piel. Y segundo, si lo haces con maquillaje como es lo que vamos a hacer hoy y lo sellas con otro color muy similar, te va a hacer que te dure más tiempo. Un poquito de maquillaje en la piel, base, corrector, cejas, que es necesario. Y vamos a tomar la barra, ¿ok? Esta presentación es que la podemos usar así. O la podemos usar así. Vamos a hacer con el dedito, ¿ven? Pero si no también con nuestra esponjita, como ya tenemos la piel maquillada y a toquecitos para no mover la base. Miren cómo se ve. Ahora vamos a difuminar este lado. La verdad es que sí difumina súper rápido, qué rico. Qué bonito. Se ve muy bonito. Y creo que fue acertado haber comprado los puros, así que... Si eres de piel muy clarita, puedes evaluar los otros dos tonos. Si eres de piel muy morena, pues no sé qué tanto te puede ayudar esta. Usualmente uno se broncea así como que por aquí, en la nariz. Voy a hacer un poquitico aquí abajo. Está bien bonito. Y miren qué sutil se ve. Bueno, a mí me gusta un poquito más intenso, así que me voy a dar un poquitico más de bronzer. Porque me gusta. La nariz. Un producto multifuncional porque se quiere decir que vamos a cargar menos cosas en la cosmetiquera o menos pasos. El bronzer siempre va en forma de tres y se difumina súper rápido, súper rápido. Definitivamente es bastante hidratante y no te va a dar guerra para difuminar. Eso me encanta. Bueno, hasta aquí estaría el producto probado porque ya me toca sellar y yo no le he visto a ellos como que es un bronzer en polvo. Sí le he visto una paleta de contorno que todavía no tengo, pero podemos sellarlo con cualquier otro producto que tengamos en la colección. Ok, hasta aquí ya voy sellada mi maquillaje exceptuando el bronzer y me lo intensifique un poquito más porque es que me gusta que el bronzer se note. Está bien bonito. Está bien, bien bonito y estoy así como que, ay no lo quiero sellar, pero sí tengo que sellarlo porque aquí en Panamá el calor se te lo va a mover si te lo hagas así. Pero si tú estás en una ciudad digamos que no hace tanto calor, sino más bien es seco, este va a ser un muy buen aliado este producto porque es hidratante y al ser hidratante tu piel lo absorbe y no te va a resecar la cara y te va a mantener. Eso ahí no se te va a mover, a menos que tú te destruyes la cara. Entonces, hoy tengo dos opciones, una de alta gama y una más económica. Yo tengo esta paleta de Black Radiance, ella tiene tiempo en mi colección y miren los tonos, este es iluminador, contorno y es cool, pero realmente si los ves están muy naranjas. Yo tengo un videito de productos de Black Radiance en mi canal. Si te gustaría verlo, vas a verlo y que se ve como naranja, como que va por ahí con el color, ven. Me cayó la paleta. Espero que no le haya pasado nada. No, no le pasa nada. Esa paleta es guerrera, yo tengo un tiempo con ella y la amo. Ya en un producto como este, tiene que ser pues de la misma línea, pero en polvo, no importa cuál sea la marca. Porque, por ejemplo, está este de Essence que yo tengo, cualquiera que diga contornos, miren que son como más frío, ¿ok? Entonces tiene que ser bronce, bronce en polvo. Y la otra opción que tengo de alta gama, así como Pixi, por lo menos aquí en Panamá, está en la parte de alta gama, ¿ok? Tal vez en Estados Unidos, que yo sé que es una marca de allá, no es tan cara como acá. Como es un producto importado, obviamente el precio incrementa, ¿no? Entonces tengo este otro de Urban Decay, que es el bronzer, que es, ay, que este me gusta tanto. Miren qué bello es. Es hermoso, creo que es el bronzer. Perfecto. Bueno, yo tengo ganas de enseñarlo con este para que mantenga como que la armonía del bronzer, ¿ven? Como que está bronceada, la tipa sacó a la playa. Pero siento que si le doy con este, me va a alterar mucho el tono, para que esté suel naranja. Entonces lo voy a hacer con este que es un poquitito más neutro. Maquillaje solo con este bronzer, bueno, y el empolo para sellar. Hice un delineado, algo muy sencillo, y me pinté los labios con el bronzer, como vieron. Y me encantó como el labial es tan bello, ¿verdad? Queda natural. Lo que voy a hacer ahora es tomar un poquitico con la brocha, con una brocha de esta manera. Siento que me queda como muy desnudo en la parte inferior. Entonces voy a aplicar un poquitico aquí. Un poquitito, ¿ven? Como para que se vea como un mini humado. Y me gusta porque es como sostenadito, ¿sabes? Un poquitito nada más. Es como para... Esa parte de gamba que lo hace te vea más abierto. Este es el look terminado. Por supuesto que yo sé que es un look súper fácil. Lo único que yo le haría a este look es aplicar un poquitico de blush. Que lo voy a hacer porque me gusta verme con blush. Siento que se ve tan lindo. Voy a estar utilizando este de Essence Breaking. Que este es muy barato. Que pigmenta tan bonito. Y lo voy a aplicar así de a toques para que me den un poquitico más de color. Porque me veo muy marrón. Miren que bonito se ve. Hemos trabajado la piel así con productos de crema. Cuando vayas a trabajar polvo y toquecitos. Luego así que voy a estar aplicando un poquitico de ese iluminador de la marca ELF. Que se llama Baker Highlighter and Blush. Pues el highlighter, un toquecito aquí. Me gusta aplicarlo con el dedo. Siento que tengo más control que con una brocha. Y aquí lo que nos toca es aplicar un poquitico de Setting Spray. El que tú tengas en tu colección. Para que maquillaje nos dure todo el día. Conclusión final de este producto. Cómo se pudo difuminar sin maquillaje. Y ya con maquillaje. Solo que pique cuando ya tienes base. Como yo hice. Si puede que la primera pasada te quede un poquito de base aquí. Entonces toma en cuenta eso. Si no. Pues lo usas con un poquito de maquillaje. O sin maquillaje. Y tú solo tu corrector. Para andar al natural. Pero si quieres una piel un poquito más trabajada. Más uniforme. Más como que me maquillé. Así como yo hoy. También lo puedes trabajar. Solo que después te recomendaría limpiarlo. Si quedó un poquitico de base. Lo utilizamos como sombra. Y lo utilizamos para aplicarlo un poquitico en la parte inferior. Que este si no lo sellé. Me pareció que sí tiene bastante poquito pigmento. Ok. Miren cómo quede. Tal vez está muy oscuro. Pero es que a mí me gusta el bronce oscuro. La verdad. Y yo cuando vi el clave esto del medio. Y ya yo he visto algunas reseñas. No de este producto. Sino de otros. Que dicen que monca. Ay. Tiene poquito pigmento. Me parece que es que tiene poquito pigmento. Porque se basa en que tiene más parálico de cuidado de la piel. Un poquito de oscurecida. Y rechata que estoy así. Esto para dañar. Sí. Aquí nos dice por ahí. A face and body. Miren. Entonces vamos a broncear un poquito aquí. Ay. Qué chévere. Y te disculpen la emoción. Pero es que miren. Puedes. Difuminarlo rapidísimo. Miren. Y no queda así como que la manchota. Ay. Qué me lloro este producto. Si sacan un iluminador así. Voy corriendo a comprarlo. Y difuminamos. Está bien bonito ese producto. De verdad que sí. Lo siento bastante multifuncional. Pero va a depender. También del gusto personal. Si te gusta el bronzer. Así como a mí. Pues es un producto perfecto. Si no es un producto que estás acostumbrado a tener. Como que. En tu colección. Pues puedes empezar con este. Para empezar a tantear ese terreno también. Creo que es un producto que vale la pena tener. Y comprar. Siempre y cuando tú seas amante de los bronzers. Y que también estés buscando. Pues un poquito de cuidado de piel. Con estos antioxidantes que nos promete el producto. Pues es un producto que cuesta 25 dólares. Más el impuesto. Casi quedan 27. Entonces. Pues. Siento que vale la pena. ¿Ok? Si vale la pena el 27. Ya de aquí lo que queda es ver. Cuánto puede durar. Porque lo sellamos con polvo. Recuerda que. Yo vivo en Panamá. Y tú sabes que Panamá. Es un gran país. Bastante cálido. ¿No? Es que es un muy lindo producto. Evalúa. Y ten cuidado con el color que compres. Porque como es un poquito costoso. Me parece que los otros son dos. Los otros dos tonos. Son muchísimo más claros. Entonces. Toma en cuenta ese detalle. Yo probé el más oscuro. Yo me voy a ir lo aseguro. Si es muy oscuro. Aplico menos. Porque eso a veces. Aplico cuando compro un cosmético. Que yo sé que me va a quedar oscuro. Compro uno oscuro. Y aplico menos. Pero también a veces. No le he atinado. Y pues puede ser más difícil de trabajar también. Pero como es un producto en crema. Miren como se difuminó. Miren como lo sellé. Es como transición. Pero depende del maquillaje que tallas. En el caso de hoy. Fue un delineado en eyeliner marrón. Líquido. Mate. Fíjense. Se ve bastante marrón. Parece casi negro. Y cuadra perfectamente esta técnica que puedes aplicar. Y con respecto a los labios que se me va olvidando. Miren que bonito se ve. Solo que. Bueno. Este producto lo tenemos que usar con la piel limpia. Porque imagínate. Vas a hacer esto. Y esto. Y esto. Tiene que estar con la piel limpia. Y si vas a retocar. Durante el día. Pues. Pon la boca limpia. No hay otro. Si tú eres maquillador. O estás comenzando a maquillar. Pues raspar con una paletita. Si lo que queremos comprar es para maquillar a otro. Recuerda. Raspar el producto. Colocarlo en tu paletita. Yo tengo esta. Que es barata. Stay beautiful. Y. Así es como lo vas a trabajar. Nunca directo. Así es como yo lo aplique directo con un cliente. Y con otro cliente. Y con otro cliente. Y no lo voy a hacer. Entonces hasta aquí el videito de hoy. Díganme en los comentarios. ¿Qué les ha parecido? Pues yo soy muy fanática de las broncas. Más adelante podemos hablar. Hacer un video. Hablar de muchos broncas. Que tengo en mi colección. Déjenme saber en los comentarios. Si a ustedes les ha gustado. Me parece que es un lindo lindo producto. Que creo que vale la pena comprarlos. Vete más por la parte oscura. A menos que sea de piel clarita. A menos que sea de piel clarita. Y compre el clarito. Pero si le ya de media. De en adelante. Creo que es el oscuro. ¿Ok? Entonces déjenme saber en los comentarios. ¿Qué les ha parecido a ustedes? ¿Qué les ha parecido? Multifuncional. Miren. Nos bronceamos un poquito aquí. Y fíjense que es como para puntos estratégicos. No es que tú vas a echar dentro el brazo. Sino así con puntos estratégicos. Aquí donde como me pega el sol. Así no lo vamos a aplicar. Entonces déjenme saber en los comentarios. ¿Qué piensas? Me parece que es un lindo producto. Y que va a entrar en mis favoritos. Creo que vale la pena la inversión. Y evalúa con mis reseñas. Y vale la pena partir. Déjenme saber en los comentarios si te gustó. Déjenme saber en los comentarios también. ¿Qué otro tipo de te gustaría ver? Regalame un like. Y nos vemos en los próximos. Chau.